La Federación Colombiana de Educadores FECODE cumple este martes Jornada Nacional de Protesta por lo que consideran los docentes es el incumplimiento del Gobierno Nacional a sus peticiones. Así lo expone Henry Eljure. La marcha del día de hoy está en el marco de los incumplimientos de los acuerdos con la Federación Colombiana de Educadores en la negociación del año 2017. Entre otros tiene que ver con lo del Sistema General de Participación, es decir, la fórmula que se propuso para solucionar la problemática de la falta de presupuesto y el déficit de educación pública en Colombia. En segundo lugar el tema de la salud que sigue siendo un tema crítico a nivel nacional. En tercer lugar la necesidad de que en Colombia se genere un presupuesto digno y de calidad también para la educación superior de tal manera que es un acto de solidaridad y acompañamiento a los estudiantes universitarios que están adelantando un paro nacional por la defensa de la educación pública y de las universidades públicas en Colombia. Con una marcha que partió del parque Camilo Torres, pasó por la Secretaría de Educación, ha terminado la misma frente al Palacio Municipal. Diríamos que la participación es de la gran mayoría de los maestros en Barranca de Hermeja, puesto que la Federación Colombiana de Educadores convocó. Hoy nos encontramos aquí precisamente para, primero, vamos a ir al Parque de la Vida para establecer una solidaridad con la tragedia que ocurrió en el barrio San Silvestre. Se recolectaron algunos bienes no perecederos para poder solidarizarnos con estas comunidades. Y en segundo lugar podríamos decir, cierto, que salimos para la Secretaría de Educación, allí hacemos un plantón y de esta vamos hasta la plazoleta Pinilla, frente a la alcaldía para exigirle al alcalde municipal o alcaldesa y al Secretario de Educación que cumpla con los acuerdos que se habían establecido para el municipio en el tema de infraestructura, en el tema de calidad educativa, en el tema de lo que se conoce como la canasta básica de los estudiantes. La jornada de protesta de FECODE es por 24 horas.